Dios lo bendiga a mis amados hermanos en este día Queremos empezar dándole gracias al Señor que nos tiene con vida, que nos da el aire, que nos tiene primeramente en su casa Dígale al que está a su lado, llegamos mi hermano, hemos llegado a la casa del Señor el día de hoy Así que el trabajo, todo lo que quedó en la cocina se quedó allá y el día de hoy podemos adorar y glorificar al Señor Y escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, así también agradeciendo a mis líderes, agradeciendo a mi pastor Fidel Portillo Y que la misericordia de Dios es bien grande, mis amados hermanos, que nos tiene acá temblando Como decía nuestra hermana Carelis, que en verdad uno quiere decir las palabras pero a veces no sale en ese momento Y también es debido no al nerviosismo pero sabemos que todo lo hacemos para el Señor y que será el Señor dirigiéndonos Amén mis amados hermanos, así pónganse de pie, aleluya en esta hora, les invito a abrir sus Biblias En el libro de jueces, gloria al Señor, libro de jueces, el capítulo 16, el versículo 28 Jueces capítulo 16, versículo 28 Mi alma te alaba Señor, cuando lo tengan pueden responder con un amén Si no pudieron traer sus Biblias también lo van a estar proyectando Jueces capítulo 16, versículo 28 Amén mis amados hermanos, ¿cuántos lo encontraron? Aleluya, gloria a Dios, amén Entonces vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, gloria a Dios Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Hació luego Sansón las dos columnas de en medio Sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas Su mano derecha sobre una Y su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza Y cayó la casa sobre los principales Y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que mató al morir fueron muchos más Que los que había matado durante su vida Amén, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control en esta hora Padre Santo, Dios Poderoso Llegamos adelante de tu presencia Señor amado mi vida y tu pueblo acá Todos unidos Señor en esta hora Padre, hemos llegado Padre a tu casa Muchos Señor han trabajado Oh Padre amado en tan grande sol Padre te doy gracias por sus vidas Te doy gracias porque apartaron este tiempo Señor amado para ti Señor No lo apartaron para un hombre No lo apartaron para mí Lo apartaron para ti Y eso tú lo ves Padre Santo Te pido en esta hora Señor Que seas tú poniéndote delante de mi vida Pues yo nomás soy barro y polvo Señor En las manos del excelente alfarero Tú eres el que es digno de la gloria Tú eres el que es digno del honor Señor amado toda palabra Todo Señor amado lo que va a salir de mi boca Que seas tú hablando Aquel que lo necesita Señor Aquel que puede estar mirando Señor amado En este momento por las redes sociales Por la transmisión Señor Toca los corazones Padre amado Oh Padre pues verdad Señor Que el nerviosismo llega Pero yo sé que tú eres más grande Señor He creído en un Dios poderoso Padre amado quien conoce Y escudriña los corazones Señor amado Ponte delante de mi vida Señor amado Sana Padre amado en esta hora Y toca Señor como tú quieres Señor El día de hoy en el nombre poderoso De Jesucristo de Nazaret Amén y Amén Pueden tomar su asiento mis amados hermanos Aleluya Gloria a Dios El día de hoy gloria a Dios Estaremos hablando bajo el tema Cómo quieres que termine tu historia Acabamos de leer una Un versículo bien gloria a Dios Conmovedor A mí me conmueve tanto Porque nos hace recordar La historia de un hombre Un hombre que hasta el día de hoy A los niños en la escuela dominical Se le enseña su historia Un hombre que en las escuelas También públicas Tienen el libro de este hombre Y lo enseñan quizás como si fuera Un cuento de hadas Un mito Una leyenda Pero para nosotros Los hijos de Dios Sabemos que esta es palabra de Dios Y que un día sucedió Y que como dice gloria a Dios Su palabra De que todos Aleluya Gloria al Señor Toda palabra será completa Que ni tilde Gloria a Dios Ni coma pasará Sin que se haga cumplido Su palabra Que el cielo y la tierra pasará Mas su palabra No pasará Aleluya Y entonces gloria a Dios Vemos Que este hombre Se llamaba Sansón Este hombre creció En la época En el tiempo Cuando el pueblo de Israel No tenían un rey No tenían un presidente Pero si tenían Un líder Tenían una persona Conocida Como un juez También había Juezas Porque había mujeres Como Débora Que el Señor levantaba Para juzgar Al pueblo de Israel Pero acá Vamos a centrarnos En la vida De Sansón El pueblo Se fue De los caminos Del Señor Se apartaron Buscando Lo que los pueblos vecinos Tenían que ofrecer Sabían la palabra Conocían los mandamientos Las reglas Que el Señor Les había dado Sabían que era Lo que tenían que hacer El bien y el mal Sabían que era Un pueblo escogido Que era un pueblo Gloria a Dios El cual el Señor Había favorecido Entre todas las naciones Más aún Habiendo visto La gloria de Dios Habiendo sido Condocidos Gloria a Dios Por Josué Aquellas murallas Dice que en Jericó Temblaron Tan solo con el grito De todo ese pueblo Y cayeron Algo que es imposible Gloria a Dios Quizás para el pensamiento Humano Pero ahí fue Donde se movió El Señor Aún después de haber Visto la gloria De Dios El pueblo Decidió volver Atrás Y entonces En medio De esa crisis Porque fue Una gran crisis Espiritual En medio Del pueblo El Señor Permitió que llegara Gloria a Dios Un pueblo Gloria a Dios Inmundo Un pueblo Gloria a Dios Incircunciso El pueblo De los filisteos Los cuales Eran Enemigos jurados En contra del pueblo De Israel Y como el pueblo Ya no buscaba Al Señor Los filisteos Arrasaron Contra cada tierra Contra cada tribu Y empezaron A despedazar Gloria a Dios Al pueblo Y fue ahí Donde en medio De tan grande Conmoción En medio De tan grande Caos Que el pueblo Levantó Un clamor A Jehová Que el pueblo Gloria a Dios Volvió De vuelta A los caminos Del Señor Y estando Gloria a Dios En angustia Y en dolor Y en quebranto Fue ahí Cuando el Señor Envía la respuesta Porque sabemos De que a pesar De que pasen Los años A pesar De que pasen Los días A pesar De que pasen Los meses De que un corazón Contricto Y humillado Lo escucha El Señor De que un corazón Contricto Y humillado Lo vea El Señor Más al altivo Lo ve de lejos Dice su palabra Sabemos que por la fe La palabra del Señor Nos dice Que creamos En lo que no podemos ver Pero sabemos Que ha de venir Que la gloria postrera Será mayor Que la primera Dice la palabra Del Señor Entonces El Señor Respondió al pueblo E hizo un milagro La vida De Sansón Desde su nacimiento Fue un milagro Su madre Gloria a Dios La palabra del Señor No nos dice su nombre Pero si nos dice El nombre de su papá Era Manoa Su madre Era estéril Que significa Que no podía Procrear No podía Tener hijos Pero La palabra de Dios Nos dice Que un ángel Se apareció A su madre Se apareció Y le dirá Tú vas a tener Un hijo Y este hijo Será aquel Que irá En contra De los filisteos Será la salvación Por el cual El pueblo De Dios Me ha estado Clamando Y entonces Mis amados Hermanos Este Esta mujer Quizás no se lo creía Porque dijo Yo no puedo Tener hijos Yo soy estéril Pero pasó El tiempo Y pasó El tiempo Y empezó A crecerle La barriga Y se dio cuenta De que estaba Embarazada Y de ahí Empieza El milagro De Sansón Que el Señor Le dio Instrucciones Específicas A su madre Para que Gloria a Dios Este niño Pueda nacer Saludable Le dijo Que no podía Tomar vino Que tenía Que tomar Verdura Frutos secos Y eso fue Lo que hizo Su madre Pero aparte De eso Como todos Sabemos Le dijo Que nunca Tendría Que pasar Navaja Por el cabello De su hijo Pues era Un voto Que tenía Que llevar Gloria a Dios Hasta el tiempo Que muera Entonces Sansón Fue creciendo Fue un niño Como todos Los niños Que vemos Acá Como los niños Que vemos Allá afuera Lleno de inocencia Un niño Gloria a Dios Que se instruyó Amando a Dios Se instruyó Bajo las enseñanzas De sus padres Pero lastimosamente Sabemos Gloria a Dios De que vivimos En un mundo De pecado Vivimos en un mundo Donde vamos Creciendo Y tenemos Gloria a Dios Que darnos cuenta De que hay Un gran obstáculo Entre nosotros Y Dios Y como este Gloria a Dios Ya adolescente Ya joven Sansón Tuvo que tomar Una decisión Tuvo que llegar Gloria a Dios A tomar La decisión Más grande De su vida En la adolescencia Y en la juventud Tomamos decisiones Las cuales Nos cambiarán El rumbo De nuestro camino ¿Cómo terminará Nuestra historia? A veces Muchos deciden Cómo termina Su historia En la adolescencia Muchos deciden Cómo termina Su historia En la juventud Pensamos De que realmente Lo tenemos Todo al frente De nosotros El adolescente Pasa por un periodo Una etapa En la cual Quizás siente Que no lo comprenden Quizás siente De que nadie De que todos Están en su contra Especialmente Hablando Gloria a Dios En un ambiente cristiano Cuando hay una mamá Y un papá cristiano El adolescente Ve que le dice No puedes hacer esto Porque la palabra De Dios dice esto No puedes hacerlo Porque está malo Delante de los ojos De Dios Pero Tenemos otro factor Que hay en medio De la sociedad Que vivimos Lo cual es Es el grupo Las presiones De grupo Las personas Gloria a Dios Que dicen Yo voy a ser Tu amigo Déjame enseñarte esto No que a ti Te han dicho Que quizás tal cosa Está mal Pero yo te digo Que esa cosa Está bien Tú la puedes hacer No vas a dañar A nadie Si tú te crees Hombre en verdad ¿Por qué no Pruebas un poco? ¿Tienes miedo De que te vea tu mamá? ¿Tienes miedo De que te vea tu papá? Solo un poquito No te va a hacer daño Muchos en la juventud Quizás toman Las malas decisiones De seguir A sus deseos Carnales Quizás no Toman drogas No toman alcohol Pero como hombre natural Les surge Estar quizás De pareja en pareja De fiesta en fiesta Tratando de satisfacer Algo que nada En este mundo Lo va a poder satisfacer Tratando de buscar Algo Que en este mundo Nunca lo van a poder Encontrar Hablamos De talentos Cuando hablamos De Sansón Hablamos Un sinónimo De regalos Hablamos de milagros ¿Qué es lo que Dios Nos ha regalado A cada uno De nosotros? Mire De que aún El hombre natural En el mundo Dios le ha dado Regalos Los regalos No tan solo son Para los cristianos Sino que Dios En su misericordia Dice su palabra Que hace llover Sobre el bueno Como sobre el malo Hace salir El sol Sobre el bueno Como sobre el malo Por eso surge La pregunta El día de hoy Una muy famosa Pregunta Que toda la gente Que evangeliza Siempre lo va a escuchar Todos mis hermanos Aunque sea una vez En su vida La van a tener Que escuchar ¿Por qué Dios Permite Que esto pase? ¿Por qué Dios Permite el cáncer? ¿Por qué Dios Permite el sida? ¿Por qué Dios Permite que tantos Niños pequeños Se mueran? De tantas Enfermedades Horribles ¿Por qué Dios No hace nada? Y si nosotros No entendemos Gloria a Dios La respuesta A esta pregunta Somos llevados Por la corriente Del mundo Somos llevando Por la corriente Y de las Filosofías Que existen En la sociedad De hoy Vivimos en una etapa De postmodernismo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa La palabra Postmodernismo? Sería mejor Ilustrarlo Entre la conversación De dos personas Hay Una Gloria a dos personas Le vamos a llamar Persona A Y otra persona Que se llama B La persona A Es una persona Que quizás pasa Gloria a Dios Estudiando libros Filosóficos Persona B Quizás es una persona Que es devota Es cristiana Busca del Señor Un día Que te ayuda Que te ayuda Que te ayuda a ti Quizás Emocionalmente A estar estable Te ayuda a ti A mejorar Las notas Pero yo también Creo de que Hay que también Respetar Lo que piensan Los demás Tiene que haber Una verdad En las otras Religiones Por ejemplo Hay el Islam Que también Creen en un Dios Hay el judaísmo Hay el budismo En el cual Meditamos Pensamos En nuestros Errores Y nos despejamos La mente Mira de que Tiene que haber Una verdad En todo eso Yo respeto Todas las religiones Pero yo quiero Que te pongas A pensar tú Le dice la persona A la persona B ¿Por qué Muchas religiones No? Es bueno Que coexistamos Todos juntos Ese es el pensamiento Del postmodernismo Que nosotros No sacrifiquemos Tanto Que nosotros Digamos Tiene que haber Alguna verdad Quizás los mormones También Pueden tener Un poco de verdad Quizás sea verdad De que Jesucristo Vino a Latinoamérica Después de su Crucifixión Y habló Gloria a Dios Con todas Esas aldeas Nativas Puede ser verdad Y empezamos A ser confundidos Empezamos A ser Gloria a Dios Llevados Con la marea Gloria a Dios De la filosofía Del postmodernismo Y llega el momento En el cual Somos removidos Del camino Del Señor Y tomamos Decisiones Equivocadas Porque somos Presionados Por estos grupos Que en sí Tienen otra agenda En su mente Nomás para Corrompir la juventud Y para tratar De alejar Al hombre De Dios Pues es verdad Que la palabra De Dios Nos dice Que el Dios De este siglo Ha enseguecido El entendimiento Para que no Le resplandezca La luz De Cristo Que es hecho A la imagen De Dios Que es A la imagen De Dios No hay otro Nombre No hay otra Verdad No hay otro Razonamiento Solo hay uno Nomás Jesucristo Aquel que vino A morir Por nosotros Aquel que dio Cuando nadie Quiso dar Nada Pero estamos Hablando Y centrándonos En la historia De este hombre Y fue removido La gente En el mundo Como les continía Diciendo Tiene talentos Hay muchos Que saben Cantar Hermoso Lo vemos En las óperas Lo vemos Gloria a Dios En la música Moderna No estoy hablando De música cristiana Estoy hablando De música secular O sea Música Que no tenga Que ver Nada Con Con el evangelio Vemos gente Que son tan Inteligentes Quiero en este Momento Ahí Poder unir Lo que se llama El libre albedrillo Con la pregunta ¿Por qué Dios Permite Que sucedan Estas cosas? La palabra Libre Albedrillo Los teólogos La gente Que ha estudiado La Biblia Tienen muchos Gloria a Dios Significados Para esta palabra Unos son bien Abstractos Otros un poco Más simple De entenderse Pero en todo Gloria a Dios Mi caminar Que por la misericordia De Dios He podido Llegar a este Momento Porque solo El Señor Nos sostiene He podido Ver De que hay Un término Que puede Gloria a Dios Llegar hasta El razonamiento Del hombre Que no Que sea más Simple Como dijo John Bunyan Que él Quería Gloria a Dios William Tindle Que él Quería Gloria a William Tindle Que él Quería Traducir La Biblia Para que Hasta El campesino Lo pudiera Entender Y ese es Nuestro trabajo Llegando A esa palabra Libre albedrillo Prácticamente Significa Que uno Puede hacer Lo que a uno Se le dé La gana Usted Si quiere ir Ahora Y robar Un banco Puede hacerlo Usted Si quiere ir Ahora Gloria Y aventarse De un edificio Puede hacerlo Si en este Momento Uno quiere ir Y llegar Gloria a Dios A decir Gloria a Dios Y decirle Tantas cosas A Dios Palabras Ofensivas Palabras Pésimas Porque el día De hoy Vemos en la Televisión De que el hombre Usa el nombre De Dios En vano Toma el nombre De Dios Como si fuera Un pedazo De papel Con el cual Se puede Limpiar Como si fuera Un pañuelo Como si fuera Un trapo Que lo usan Nomás Y después Lo tiras Usan el nombre De Dios En vano Porque Dios Le ha permitido Le ha dado El libre albedrío Para escoger Servir a Dios O no servirlo Ese es el poder Del libre albedrío Podemos decidir Honrar a Dios Con nuestras vidas Podemos decidir Gloria a Dios Tomar las buenas Decisiones Guiarnos por la palabra De Dios O también podemos decidir Apartarnos De los caminos De Dios Y seguir Nuestro propio Razonamiento Seguir lo que Yo quiero Seguir Gloria a Dios Lo que mi carne Quiere Y malgastar Los regalos Que Dios Nos ha dado Sansón tenía El regalo Tan grande Quien hubiera Querido Tener Super fuerza Si un hombre Gloria a Dios Quizás pueda Tener una fuerza Tan grande Puede hacer Derrumbar edificios Armar edificios Con esa fuerza Poner columnas Quitar columnas Pero este hombre Como les dije Llegó a la adolescencia Llegó a la juventud Y pensó De que el regalo Que Dios Le había dado Era de él Creemos nosotros Que lo que Dios Nos ha dado Realmente Nos pertenece A nosotros Los talentos Que tenemos De que hemos nacido Muchos han nacido Con inteligencia Otros han nacido Para poder tocar bien Otros pueden Esprozarse De una manera Que ni yo Le puedo llegar Gloria a Dios A la plantilla De sus zapatos Una elocuencia Tan grande Mis amados hermanos Especialmente Lo vemos En la política Tanta gente Con una lengua Mi amado hermano Para poder Mover montañas Gloria a Dios Podemos ver El ejemplo De nuestros países En Latinoamérica Hay tantos políticos Gloria a Dios Que el día de hoy Se levantan Y que es lo que Hemos escuchado Que promesas Hemos escuchado Que nos han hecho Vamos a hacer Un puente Van a haber Nuevas obras Vamos a levantar Edificios Dicen que van A hacer Nuevos puentes Construyendo puentes Donde no hay ríos Y la gente dice Pero ahí no hay Un río Y dicen Ahí también Le ponemos El río No se preocupe Gente Gloria a Dios Que agarra Gloria a Dios La simpleza El entendimiento Simple De un campesino Que dice Quisiera Gloria a Dios Que las cosas Mejoraran No tan solo Para la gente Rica Sino para nosotros Que sufrimos Nosotros Gloria a Dios Que cosechamos Nosotros Gloria a Dios Que nos arramos Gloria a Dios Nos maltratamos Nuestras manos Están llenas de callos Y llega uno Mentiroso Ahí y le dice Podemos mejorar La política Podemos hacer Para que todo Sea igual Todo va a ser igual El comunismo No es de Dios Y sé que mucha gente Va a decir No está bien El comunismo Porque todos Podemos compartirlo Todo Todo Para todos Todo Mire Acá si uno Trabaja duro Si uno Gloria a Dios Está en el campo Si uno estudia En la universidad Le pagan lo mismo Pregúntele a Venezuela Cómo le va Con el comunismo Pregúntele Gloria a Dios A Cuba Cómo le va Con el comunismo Pregúntele Gloria a Dios A Nicaragua Cómo le va Con el comunismo En el país Del Perú Quería entrar También Esa filosofía Del comunismo Como yo Les estaba enseñando Llegaron A los campesinos Y le decían No más ricos No más pobres En un país De ricos Vamos a hacerlo Todo justo Para todos Pero por la misericordia Del Señor Ha habido gente Que ha estado Orando Y no permitió De que esa Gloria a Dios Marea llegara No permitió De que nuestro país Fuera sucumbido Gloria a Dios Ante un pensamiento Tan errado La gente Que estudia Gloria a Dios Del comunismo Sabe muy bien Donde Regina Sabe muy bien De que el comunismo No cree en Dios El comunismo Es un comunismo Ateo Porque dicen De que el hombre Puede vivir Como a uno Se le dé la gana Todo simple Pero no necesitamos De Dios Dios no existe Dios no existe Y usan Ese mismo argumento Si Dios existiera Porque permite Todo eso Pero llegando Gloria a Dios A los regalos Que Dios le dé Al hombre Natural Tanto como Al hombre Cristiano Lo puede usar Como usted Lo quiera Acá No podemos Forzar a nadie Acá Gloria a Dios Somos una iglesia Que fielmente Creemos Cada uno Que está acá Si usted le va A preguntar Usted cree En el libro Albedrío Le va a tener Que decir Que sí Porque si no No está Enforme No está conforme A la palabra De Dios Sabemos De que la Biblia Nos dice Libre albedrío Porque Dios En su diseño Tan perfecto Y tan grande No quería Hacer robots Para que lo adoren No quería Hacer tan solo Muñecos Para lo adoren No Él quería Hacer una creación Hecha a su imagen Que le adore De su misma voluntad Que le adore De su mismo corazón Eso es lo que Quiso hacer Dios Porque Dios Es un Dios Tan hermoso Dios es un Dios Tan misericordioso Yo me he encontrado Con tanta gente En verdad Que me dice Es que ahí En las iglesias Siempre te están diciendo Acepta a Cristo Acepta a Cristo Es como si Estuvieran Zamoqueando Estuvieran agarrando Ahí Diciendo Tienes que aceptar A Cristo Si no Si no Si no Pero déjame Decirte algo Mi amigo Que me ves Dios nunca Te va a forzar A ti A tomar La decisión De tomar El camino Correcto Al final Tú Puedes hacer Lo que tú Quieras Quizás Dices Esas iglesias Bueno Yo no te presento A esas iglesias Yo no te presento A un pensamiento Humano Yo no te presento A lo que yo pienso Yo te presento A Jesucristo De Nazaret El que cambia Lo podrido El que cambia Lo que el hombre dice No puede cambiar Pero Jesucristo Tiene la última palabra Él nunca te va a fallar O a cada alguien Le ha faltado Dios A cada alguien Le ha fallado Dios Estoy seguro Que aún el hombre Que dice A mí me ha fallado Dios Dios le va a decir Pero recuérdate Cuando te ibas a morir Recuérdate Cuando estabas comiendo Gloria a Dios Y casi te atoras Recuérdate Quizás En el vientre De tu madre Cuando salieron Complicaciones Y naciste Es que el hombre En su dolor Hay que aprender A tener Empatía Porque el día de hoy Nos falta mucha Empatía Para poder Ver al hombre Que tanto nos odia En verdad Algunos acá Le han escupido Han dado tratados Y la han escupido Y la han tirado Del tratado Otros la han querido Agarrar Nosotros no nos Sorprendemos Mi amado hermano Pero sabemos En nuestros corazones De que no son ellos Un día Nosotros Estuvimos también así Por eso Cuando llegamos A este lugar Y tenemos Los regalos Que Dios Nos ha dado Los regalos Para poder Quizás Hacer cada cosa Que yo ya les mencioné No nos alzamos Nuestro pecho Para decir Oh es que yo sé Yo lo puedo hacer Es que yo lo hago Porque es que Yo soy entendido Desde que yo nací Yo fui hecho Para tal cosa Cuando viene A mi corazón Aquellas ideas Aquellos pensamientos Llega también Otra voz A mi vida Que le doy Gracias a Dios Que hasta este momento Siempre llega A mi corazón Recuérdate De donde yo Te saqué Y en ese momento Cuando la gente Puede venir A tu vida Y te dice Usted canta bonito Usted predica bonito Usted toca bonito En mi corazón Tan solo llega Y en el corazón De muchos Quizás ya ha llegado Esa voz Que dice Toda la gloria Es para Dios Yo tan solo Soy una persona Que en su misericordia El trajo De vuelta Porque hay muchos Hijos pródigos En verdad En la iglesia Y que Dios los bendiga Porque volvieron Y aquellos Hijos pródigos Saben muy bien En su corazón De que un día Vieron la gloria De Dios Un día Vieron la misericordia De Dios Se criaron En casas Gloria a Dios Cristianas Pero nos apartamos Buscamos Nuestro placer No hay para dar Escusa De que oh Fue tal persona De que yo hice Tal cosa Porque necesitaba Un refugio Si conocíamos Muy bien La palabra De Dios Conocíamos Muy bien Que Dios nos amaba Conocíamos muy bien Que Dios nos había Entregado regalos Y desperdiciamos Todo eso En el mundo Más aún Habiendo Desperdiciado Lo todo Habiendo Dando Gloria a Dios Todo a los Aquellos chanchos Aleluya Aquellos cerdos Las perlas Que el Señor Nos dio Lo desechamos Aún habiendo Gloria a Dios Tomado lo del Padre Y habiendo Yéndonos tan lejos Aún ahí Cuando estábamos Gloria a Dios En ese mundo Pensando De que todo Está bien Ahí fue Cuando el amor De Dios Nos dijo Tú no tienes Nada sin mí Sin mí Nada podéis hacer Dice la palabra Del Señor Y volvimos De vuelta acá A su casa Para que ya No podamos decir Ya no podamos Juzgar Ya no digamos Porque tal hermano Tal cosa Porque siempre Estará esa voz Persiguiendonos Siempre habrá Esa voz que nos dice Recuérdate De donde Yo te saqué Porque ahí está La llave A ser humillado La llave A poder entrar A la presencia De Dios Cuando podamos Entender De que acá El único digno De la gloria Es él Cuando podamos Entender De que los regalos No son nuestros Ahí podremos Realmente Llegar A la presencia De Dios Solo ahí No más Mi amado Hermano Y es bonito Y es bonito Cuando lo entendemos Y porque hablo Tanto De poder Entender Los regalos De Dios Porque Sansón No tan solo Tenía regalos Sino de que Él también Tenía un puesto Tan grande La palabra De Dios Nos dice Si usted Escudriña Ese pasaje Del libro De los jueces Que él reinó Sobre Israel No un año No cinco años No diez años Veinte años Veinte años Reino sobre Israel Nos dice La palabra De Dios Y ahí Es donde surge También Otra pregunta Grande Que dicen Porque la gente Que quizás Está en pecado Toma un privilegio Y no les pasa nada Sansón tuvo Veinte años Siendo juez Y no le pasaba Nada Porque era La misericordia De Dios Veinte años La palabra De Dios Nos dice Y no me deja Mentir De que Él se acuestaba Con rameras Con prostitutas Aún cuando Sus padres Le enseñaron Lo bueno Él decidió Hacer lo malo Y aún ahí Dice la palabra De Dios Que el Señor Tuvo misericordia De él Pero llega Un momento O que el Señor Tenga misericordia Qué triste En verdad Es ver Que en verdad Gloria a Dios El apóstol Pablo Decía Que por Vuestra causa El evangelio Es vituperado Había gente Gloria a Dios Como en el día De hoy Qué triste Tocando Quizás cantando Hasta predicando Y con pecados Ocultos El Señor Es grande En misericordia Veinte años Cuando yo Hasta el día De hoy Había pasado Un buen tiempo Desde que Me había parado A escudriñar A Sansón Realmente Un poco más Detallosamente Porque en verdad Podemos estudiar A Jonás Podemos estudiar A Samuel Pero cuando realmente Vemos aquellos Pequeños detalles Nos asombramos Pasamos tanto tiempo En el evangelio Y finalmente decimos Cómo no había leído Este párrafo Tristemente Va a haber gente En las iglesias Que están tomando Privilegios Pero con pecados Ocultos Todos acá Tenemos una debilidad Por Dios Tenemos Como se le dice Un talón De Aquiles Su debilidad Suya Puede ser Bien diferente A la mía Quizás muchos Tienen una debilidad Con su orgullo Otros Al hombre natural Una debilidad Con la fornicación Con el adulterio O con muchas cosas Pero cómo hacemos Nosotros Si tan solo Dios Es grande Y perfecto Somos cristianos Y cómo hacemos Mi hermano Si Sansón Dice la palabra De Dios Que el Espíritu De Dios Estaba con Sansón Y le dio Aquella gran fuerza Y si aún El Espíritu De Dios Estaba con Sansón Y tenía aquel Gran regalo Que será De nosotros Más el Señor Dijo Por medio Del apóstol Pablo Si alguno Ha pecado Abogado Tenéis En Jesucristo Mi amado Hermano Si pecamos Y fallamos A Dios Tenemos A un mediador No es Gloriado La Virgen De Guadalupe No es El Cristo Moreno No es Gloria a Dios Ni ese Cristo Gloria a Dios Ni ese Diosito Muerto Que le ponen Como una Calavera Tan satánico Que el Señor Lo reprenda Tan solo Hay uno Gloria a Dios Aquel Que vino Y nos dio El ejemplo Se humilló De tal manera Que dice Que este hombre Era como Cualquier hombre Corriente Dice que en él No se halló Hermosura Era como Nosotros Era un carpintero Mi amado Hermano No era Un arquitecto No era Un presidente No era Un intelecto Mas aún así Nos mostró A nosotros El ejemplo Aún cuando Las personas Hacen lo malo Delante De los ojos De Dios Dios le dice Te doy una Oportunidad Pero vuelve Pero confiesa Tu pecado Delante De mí Y no lo vuelvas A hacer Pero andamos Jugando a escondidas Con Dios O más bien A escondidas Si el pastor No me ve Entonces voy a estar bien Si el hermano Héctor no me ve Entonces yo voy A estar bien Con tal de que Ellos no me vean Si mi mamá Si mi papá No saben No me ven Entonces yo voy A estar bien Con mí mismo ¿Sabe lo que hay ahí? ¿Por qué la gente Les encanta hacer Todo al secreto? ¿Sabe por qué? Porque aún en la ciencia Se aprende De que hay una adrenalina Que empieza a surgir Por todo el cuerpo En el momento Cuando uno La gente Que va a robar bancos La gente Que anda escondida Gloria a Dios Saliendo con otra mujer La gente Que anda En fornicación Sienten una adrenalina Cuando esconden Las cosas Y en ese momento Que adrenalina Se siente como algo dulce Como un néctar Como algo Que no lo puedo pasar Y la gente Empieza a seguir Haciendo lo malo Dios le dice Te ofrezco mi mano Yo no quiero Que termines mal Vuelve hijo Vuelve Estás en la iglesia Pero estás lejos Pero estás lejos De mi hijo Vuelve Te ofrezco mi mano Más el hombre Dice Pero si tal persona La hace Yo también Lo puedo hacer Tal hermano Está en la iglesia Y yo conozco Y yo conozco su secreto Él está haciendo Tal cosa Y lo ponen ahí Entonces porque A mí me van a decir Que yo no puedo Hacer aquel cosa Y Dios te ofrece Hijo No quiero que termines Sansón Dios le dio Oportunidad Una y otra Hasta que usted Diga Ay hermano Dios fue tan Misericordioso Con Sansón Si yo hubiera Sido Dios Ya de un solo De un solo Desde que hubiera Entrado a aquella Casa de aquella Mujer Gloria a Dios Yo le hubiera Hubiera hecho Chicharrón Ahí a Sansón Pero imagínese De que si nosotros Somos así Dios no es Como los hombres Nosotros podemos Decir aquel hermano No merece La misericordia De Dios Aquel hermano Siempre hace lo malo Pero yo dije Déjame un ratito Nomás Un ratito Nomás Que llega un momento Que dice yo soy amor Pero también Yo soy un fuego Consumidor Yo soy un fuego Que todo lo consume Que todo lo sabe Y toda la fe Todo lo ve También Y dijo el salmista Oh hay de aquel Hay de aquel Que caiga En las manos De un Dios vivo Hay de aquel Que caiga En las manos En verdad Si estás viendo esto O si habrá alguien En medio de nosotros Pues yo no conozco Los corazones Ni esta palabra Es mía El Señor Todo lo sabe Y todo lo conoce No sigan jugando Que va a llegar Un momento La palabra de Dios Nos dice que Sansón Estaba Gloria a Dios Con una mujer Llamada Dalila Y aquella mujer Gloria a Dios Le dijo Donde está Gloria a Dios Y Sansón Y Sansón Una y otra vez Le engañaba Llegaban los filisteos Más gloria a Dios La mano de Jehová Estaba con Sansón Y lo libraba De la mano De los filisteos Hasta que llegó Un momento En el cual Sansón dijo Ahora yo me libraré Ahora será como las otras veces En las cuales ellos venían Y yo vendré Con mis fuerzas O ahora será Como aquellas veces Cuando yo andaba Escondida del pastor A escondida del hermano En mi pecado A escondida de mis padres En el pecado Y no me va a pasar nada No me va a pasar nada Más la palabra del Señor Nos dice De que cuando Él Trató de alzar su mano Ya no había fuerza Ya el Espíritu de Dios Se había ido De Sansón Puede ser De que este sea Tu último mensaje Que puedes escucharlo Antes de que llegue La mano de Dios Y diga Hijo yo te hablé Muchas veces Te dije que te amaba Te mostré Mi misericordia Aún en la iglesia Aún cuando tú Te escondías Más ahora Tengo que dejar Mi mano La palabra de Dios Nos dice De que Sansón Fueron ante Él Lo ataron Gloria a Dios Como un animal Y dice Que le sacaron Los ojos No permitas Gloria a Dios De que el diablo Te saque Los ojos Sansón Tenía metas Sansón Tenía sueños Los ojos Son sinánime De sueños Son sinónimo De metas Porque con ellos Podemos ver Cuando Algo Pero no permitas De que el diablo Te los quite No permites De que el diablo Llegue Y te miente Y te diga Será como Las otras veces En verdad Yo quisiera De que quizás Primero Te alcanzara La mano De Dios En misericordia Te alcanzaran Sus lazos En verdad Yo quisiera Que tan solo Tan solo El amor De Dios Sus lazos Solo sus lazos Te alcanzaran Pero es triste Porque Gloria a Dios Algunos Ya después De haber alcanzado Tanto tiempo Los lazos Del Señor Le alcanza La mano De Jehová Y cuando La mano De Jehová Nos alcanza Quien Podrá Estar De pie No deseamos Nada malo A nadie Como yo le digo Yo no deseo Que nadie Le alcance Primero La mano De Jehová Que sus lazos De amor Pero Gloria a Dios Siempre Siempre Tú vas A tomar La dirección De cómo Quieres Que termine Tu historia No podemos Forzarte Lo único Que yo puedo Hacer Es amarte Y si el Señor Permite Que pasen Las cosas Realmente Yo deseo Con todo Mi corazón De que En lo malo Puedas Tú Recapacitar Aún Cuando digas Todos en la iglesia Están en mi Contra Todo el mundo Está en mi Contra Porque ya saben Mi secreto Ya para ir Concluyendo El versículo Que hablamos En este momento Nos dice De que Jehová Gloria a Dios Había dejado Sansón Y de que Sansón Fue usado Como un buey Como un animal De molino Molía toda su vida Toda su vida A moler Cuando el diablo Gloria a Dios Ve que ya ha tenido Cabida en nuestra vida Ve que ya nos quitó Todo Nos hace como un animal Porque así dice Gloria a Dios Ese libro Malévolo Y maligno Y satánico La biblia Satánica Que el señor Lo reprenda Que para el diablo El hombre Es un animal Más Y cuando El diablo Lo tiene Gloria a Dios Al hombre Como A Sansón Tenía un orgullo Tan grande Yo no sé Cuánto tiempo Estuvo moliendo En aquel molino Ya no tenía fuerza Recuérdense de que Este hombre Ya no tenía fuerza Como iba a moler Ahora iba a ser Como cada uno Nosotros Imagínense agarrar Una grande piedra Y estar moliendo Con una fuerza humana De cada uno Nosotros Imagínense uno Que tiene Es como un esqueleto Moviendo Aquel gran molino Ya sin la ayuda Del señor Pero la palabra De Dios Nos dice Y le dijo A Jehová Señor Tan solo Una vez más Dame las fuerzas Que necesito Para hacer Gloria a Dios Yo En contra De este pueblo Que me quitaron Los ojos En contra De este pueblo Que me quitó Todo Aleluya Llegará Un momento En el cual Clamemos Y digamos Señor Todo lo perdí Oh gloria Y Dios Como un día Yo le dije Al señor Todo lo perdí Yo en el mundo Señor Pensaba De que en verdad No iba a encontrar Lo que buscaba Yo en verdad Pensé De que sería Finalmente Feliz Teniendo Lo que Tanto Dese Y cuando Lo tuve Cuando lo Palme Cuando ya Lo tenía En mis manos Cuando estaba Viviendo Aquella vida Me di cuenta De que era El hombre Más infeliz De la tierra Lo Jehová Es un Dios De misericordia Ahí donde Está Incline Su rostro El señor No juega El señor Te ama Nosotros Queremos Todo lo mejor Para ti Pero no Podemos Decidir Por ti El señor Nos ha hablado Y nos ha dicho Como quieres Que termine Tu historia Quizás Este puede ser Yo me Incluyo Nuestro Último Mensaje Porque Mañana No sabemos Que al de ser Del mañana Más pueblo Este es un momento Para que nos Examinemos Y digamos Señor Te estaré Ocultando Yo algo Pensaré Que estoy Bien Mientras que Realmente Sé En mi interior Que estoy Mal Yo quisiera Enviar A llamar A mi pastor Pide el portillo Que pase Acá adelante Siga orando Mi hermano Sé que está Tocando Corazones Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Padre Gracias por tu palabra Bendito sea Tu nombre Dios Te extiende Tu mano Y tu misericordia Al hombre Aún el Señor Jesucristo Tenía Sus doce Apóstoles Ahí andaba Judas El Señor Sabía Todo lo que Él hacía Esperaba Que él Se arrepintiera Así como El Señor Espera De nosotros Si estamos Haciendo Algo Que es pecado Que no agrada Al Señor Lo podemos Hacer muy Ocultas Muy escondido Ante los ojos Del hombre Pero de Dios Nadie Nadie Se puede Esconder Pero esta Noche Es una Noche De oportunidad Dios Es un Dios Un Dios De misericordia Dice el Señor Que aquel Que él viene Él no lo echa Fuera Dios no le niega El perdón A nadie Si al hombre Le dice Que perdone Setenta veces Siete Cuanto más Mire el hijo Pródigo Se fue a vivir Perdidamente El Señor Lo recibió Con los brazos Abiertos La mujer Adúltera Pero si el Señor Le pide Cuenta las maravillas Que Dios Ha hecho contigo Vete y no peques Más Pedir al Señor La fuerza Pero esta noche Es una noche De reconcilios Si usted quiere Reconciliar Esta noche Ahí es donde usted Está Ahí es donde Se encuentra Cierre sus ojos Y abra bien Su corazón Y repita conmigo Esta oración De arrepentimiento Tanto aquí En la iglesia Como las personas Que están mirando En vivo Este culto Y los que verán El video después Diga Señor Jesús Me acerco a tu presencia Reconociendo Señor que yo He pecado He pecado Contra ti Pero hoy Me acerco A tu presencia Para pedirte Perdón Pedirte que me Limpies Con tu sangre Esa sangre Que usted Derramó Señor Jesús Por mi En esa cruz Te doy las gracias Porque moriste En mi lugar Acepto Ese perdón Por medio De tu muerte Gracias Cristo Gracias Señor Jesús Y dígale Al Señor Señor Escribe Mi nombre Allí en el libro De la vida Y no quites De mi Tu Espíritu Santo Si usted Ha sido Creyente Siente Que el gozo Del Señor Se ha ido No siente La presencia El Espíritu Santo Está Contrito Allí dentro De tu corazón Dígale Señor De la salvación No quites De mi Tu Espíritu Santo Dame la fuerza Para seguir adelante En tu camino Señor Sin desmayar Y ayúdame A poner la fe Y la mirada En el blanco Perfecto Que es Jesucristo Muchas gracias Si esta noche Alguien ha reconciliado Le ha pedido Perdón al Señor A través de esta oración Levántese De la banca Donde usted Se encuentre Y venga Aquí adelante Y dígale Señor Aquí estoy Dice el Señor Aleluya Bendito el Señor Que aquel que confiese Delante Él le confesará Delante De los ángeles Del Señor Pero aquel que oculta Aquel que esconde El pecado No prospera Se estanca Puede llegar La muerte O viene el Señor O cuando Hay un pecado Empieza a desencadenar Otra clase De pecados Y el corazón Y la vida De la persona Se vuelve Insensible Ya por último Y se convierte En una práctica De pecado Y recuerde Que la Biblia Dice Que el que Practica El pecado Es del diablo Dice la palabra Dice la palabra Bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios